Y bueno señores, y aunque se hayan acabado las navidades, las fiestas y la excusa perfecta para andar con el brilli brilli 24-7 Yo en el día de hoy les voy a mostrar como yo me maquillo, que es como un makeup no makeup que se ve sutil Como dice mi hashtag, poco makeup, mucho glow Luego de haberme puesto el maquillaje o la BB Cream, le voy a dar un poco de contorno al rostro Por supuesto a este rostro hay que darle un poquito de color y me voy a estar poniendo el Dandelion Claramente no nos puede faltar lo que es el iluminador y me voy a estar poniendo este que me gusta El toquecito sutil que me da porque es como una piel sana, jugosa, verdad, lozana, es este Y por supuesto vamos a estar arreglando esta cejita y vamos a estar utilizando el Precise My Brow Pencil Y yo tengo la tonalidad 2.5 Y finalizamos por supuesto con el toque de la máscara de pestañas Y si tú me conoces desde hace tiempo sabes que esta es de mis favoritas, es la Roller Lash Y bueno este es mi look final, un efecto buena cara, pocos productos pero con su toque de glow Dime que te parece, te gustó, nos vemos en los comentarios